Bienvenidos al mundo del video, un lugar en donde encontrará gratos recuerdos que disfruta gracias a la magia de Castro Producciones, lo mejor en video, ya menos a Castro Producciones, vive cada momento de tus emociones. Bienvenidos al sur de nuestra hermosa provincia de Gorochirí, estamos apreciando el río Lurín, ya hemos transitado por el lugar de nieve-nieve, ahora estamos abordando la presencia del vehículo de la empresa de transportes Pérez, Sociedad Anónima, donde estamos transportándonos rumbo al distrito de San Lorenzo de Quinti, en esta ocasión. Estamos apreciando la manera como el río ha perjudicado las vías de comunicación. Pasajeros tienen que descender del vehículo para que el vehículo pueda transitar libremente en los lugares que tienen muchas dificultades, como estamos apreciando. Producto pues de que la carretera ha sido averiada por las incasantes lluvias y el fenómeno del niño, que conocemos perfectamente, ha perjudicado, ha causado mucho daño. Los pasajeros tienen que hacer esfuerzos para poder transitar y de esta manera poder colaborar, contribuir con las unidades. Como estamos viajando, estamos viajando de una de las unidades de empresa de transporte Pérez, Sociedad Anónima. Vemos al vehículo. Estamos en estos momentos en el lugar de Antioquía. Estamos apreciando como los vehículos tienen dificultades para poder transponer esta inmensa quebrada, que año tras año pues trae muchas dificultades al distrito de Antioquía. Podemos apreciar que este riachuelo, producto de las incasantes lluvias, su recorrido anterior era por este lugar que estamos apreciando. Pero a raíz de las incasantes lluvias, como consecuencia del fenómeno del niño, ha tomado otro rumbo en esta ocasión. Perjudicando a innumerables huertas, como estamos apreciando aquí, ha tomado otro rumbo este río, muy peligroso en los tiempos de lluvia. Notes, hermanos televidentes, el lugar de Antioquía. Incesante viento está corriendo en estos momentos. Esta quebrada pues proviene de las altas cumbres de Tupicocha. Estamos apreciando pues esta inmensa quebrada, que trajo como consecuencia en los meses de invierno, muchos problemas para los pobladores de Antioquía. Muchas huertas han sido perjudicadas y este es el río que podemos apreciar aquí, que es afluente pues del río Lurín. En nuestro margen izquierda vamos a apreciar el distrito de Antioquía. Y muy a la parte posterior se puede apreciar parcialmente el pueblo de Cochahueco. Estos son los hermosos apreces que quedan aquí presentes en esta ocasión. Hermosa iglesia del distrito Espíritu Santo de Antioquía, cuyas fiestas patronales son pues los días 6, 7 y 8 de enero, con ocasión de la bajada de Reyes. Estamos apreciando una de las callejuelas y en la parte posterior vehículos que han sido utilizados pues para arreglar las carreteras castigadas por ocasión pues, con ocasión del fenómeno del niño. En estos momentos estamos apreciando la Santísima Iglesia Espíritu Santo de Antioquía. Y un hermoso arco y con ocasión pues de la Semana Santa y la Plaza de Armas se puede apreciar aquí parcialmente lleno de arbustos. En la parte de donde vemos en las pantallas es pues el Consejo Municipal del hermoso distrito de Espíritu Santo de Antioquía. Desde el distrito de Antioquía también se puede apreciar nítidamente al pueblo de Cochahuayco y las innumerables huertas que aquí podemos visualizar. En este hermoso valle del río Lurín, acá pues se cosecha muchos membríos, manzanas y plátanos. Todo lo que es la fruta, pues la fruticultura está en todo su apogeo aquí en el hermoso valle del río Lurín. Podemos apreciar también una mariposa. Gracias a esta ayuda pues la fosta médica tiene luz eléctrica. Podemos apreciar del lugar de Antioquía innumerables huertas. Notas, hermanos televidentes, las plantaciones de plátanos innumerables árboles frutales se puede apreciar aquí. De esta manera ya nos estamos retirando rumbo a la zona sur de nuestra hermosa provincia de Huarochirí, que es nuestro objetivo en esta ocasión. Ya podemos notar que el clima nos amenaza pues con una lluvia torrencial. Chahuayco, estamos apreciando el valle del río Lurín y las dificultades que presenta la carretera. En estos momentos, hermanos televidentes, los pasajeros están descendiendo algunos del vehículo para poder transportarse. En este momento, vemos acá las averías que cometió el fenómeno del niño en esta ocasión. ¿Notes, hermanos televidentes? Sí. El puente que tuvo que improvisarse en aquella ocasión. El río se tuvo que desviar como consecuencia pues de la inmensa cantidad de agua que traía pues de las partes altas del río Langa y del río San Damián. Nótese todavía el caudal que tiene pues el río Lurín. En las partes altas ya se pueden apreciar las altas cumbres de los cerros andinos de nuestra hermosa provincia de Huarochirí. Estamos en el valle del río Lurín. Podemos apreciar las altas cumbres de algunos pastos naturales que han crecido por esta época como producto pues de las incasantes lluvias. Todavía están un poco turbias como consecuencia de que las lluvias todavía no se alejan definitivamente. Podemos notar como el agua todavía no luce, no puede lucir todavía cristalinamente. Es por el invierno el fenómeno del niño que hace choque pues con toda su furia por la zona centro y sur de nuestra provincia. Y toda nuestra patria clara como es el conocimiento de todos nosotros. Parcialmente, panorámicamente también, el pueblo de Cochahuayco. El puente también se halla un poco debilitado como consecuencia pues de la lluvia que este año arrezó con fuerza en toda nuestra provincia. Si te anotes hermanos televidentes, el puente está completamente debilitado como consecuencia de la incasante lluvia. En parte posterior podemos apreciar el puente de Palo que sirvió para transitar en épocas de incasante lluvia. Estamos viajando con mucha dificultad en este valle como es pues Río Seco. Este valle Río Seco, en tiempos de lluvia, carga mucha agua y montes, cascajos, pedregales. Estamos apreciando algunos viajeros que se van a la zona sur. Pone muchas dificultades ya que la carretera se encuentra como estamos apreciando. Se tienen que hacer esfuerzos denodados, muchos esfuerzos pues para poder vencer estas dificultades producto de las incasantes lluvias como consecuencia pues del fenómeno del niño. Vemos una de las unidades del empleo de transporte Pérez colmado pues de pasajeros. Los pasajeros pues tienen que recurrir a descender del vehículo para poder transitar libremente y llegar pues a nuestro destino. Estamos apreciando El pueblo de Orcocoto El pueblo de Orcocoto Así es, es el pueblo de Orcocoto Camino Estamos apreciando la hermosa catarata de La Olina Un hermosísimo paisaje En estas imágenes hermanos de leyentes, la catarata de La Olina Puente de Antinca Nota es el río Lurín Y el puente de Antinca Todo este más hermoso valle del río Lurín El puente de Antinca Que casi pues Víctima pues del fenómeno del niño Lugar de Iguarumo Perteneciente al distrito de San José de los Chorríos Vemos panorámicamente todo el valle del río Lurín Desde el lugar de la N Lentamente podemos apreciar la carretera del valle del río Lurín Estamos apreciando en estos momentos Ya desde el distrito de Langa Los paisajes llenos de inmenso verdor También se puede observar de este lugar El lugar de la N Donde el vehículo que nos transporta Podemos apreciarlo a la distancia Nos estamos dirigiendo a la zona sur de nuestra hermosa provincia Y en estos momentos nos encontramos en el lugar de centro sur De nuestra hermosa provincia de Borucherí Este hermosísimo paisaje se puede apreciar aquí En nuestro margen izquierda Se puede visualizar nítidamente El distrito de San José de los Chorríos En este distrito de San José de los Chorríos Donde vemos pues la Santísima Iglesia El inmenso campanario Donde queda ubicada pues la campana María Angola La campana más hermosa y más grande De nuestra hermosa provincia Hermosos paisajes Se aprecia en esta oportunidad En el distrito de Langa Y estamos apreciando el centro cívico Y pronto pues será inaugurado en el tercer piso El hotel de la municipalidad La mejor iglesia de la provincia de Borucherí Como es pues la iglesia del distrito de Langa Cuán parece una hermosa catedral Esta hermosa iglesia Fue declarada monumento histórico En el año de 1976 Por el Instituto Nacional de Cultura En su parte interna pues Se halla la Santísima Virgen María de la Asunción Que sale en procesión todos los 15 de agosto Y 20 de agosto Para derramar sus bendiciones Por todos los feligreses Ella pues es patrona del distrito Del distrito de Langa Y patrona pues de la provincia Podemos apreciar Una vista Del parque Miguel Grau De nuestro hermoso distrito de Langa Estamos apreciando hermanos televidentes La presencia de uno de los vehículos Una de las unidades De la empresa de transportes Pérez Sociedad Anónima Rumbo pues a la zona sur De nuestra hermosa provincia de Boruchirí La llegada De una de las unidades De la empresa de transportes Pérez Distrito de Langa Que queda ubicada pues en la zona centro sur De nuestra hermosa provincia de Boruchirí Catalogada como capital de la fe Ya que pues Se realizan las impresionantes procesiones Los 15 y 20 de agosto En homenaje a la Virgencita de la Asunción Cuya fiesta patronal Es del 14 hasta el 21 de agosto Donde Acuden pues devotos De diferentes partes de nuestra patria peruana Y mucho del extranjero Vamos a apreciar hermanos televidentes Una vista panorámica De la campiña Vemos también el colegio primario y secundario San Juan Innumerables eucaliptos Vemos acá presentes hermanos televidentes El día de hoy Vemos las campiñas Verdes completamente Desembríos Y vemos también A la distancia No se puede apreciar bien Activamente El lugar de Lanchi Así es Una vista panorámica De todo este hermoso paisaje El ubicado pues en la zona centro sur El pueblo de San José de los Chorríos Pasajeros tienen dificultades Para poder En estos momentos Seguimos a ver entre los vehículos Que haber transitado Por el pueblo de Escomarca Y las Pampas de Paco Manta También el lugar de Aguacha Ya nos encontramos En la quebrada de Canllaca Este riachuelo pues En los tiempos de lluvia Como son enero, febrero, marzo Y los primeros días de abril Se vuelve Muy tenso A raíz De que las aguas Que provienen de las partes altas Son muy caudalosas Este riachuelo Y pone pues Como consecuencia En peligro El tránsito De los vehículos Que dan acceso Al distrito de Guaruchirí Y a toda la zona sur A la distancia Innumerables caídas de agua Pues este riachuelo Se vuelve muy torrentoso A raíz De Esta quebrada pues Y las aguas Que provienen De la parte alta De Guaruchirí En estos momentos Ya nos encontramos A solamente Un kilómetro De la hermosa ciudad De Guaruchirí Nos encontramos En el lugar de Cruz Para ser más explícito Y vamos a apreciar Todo este hermoso Paisaje Este verdor Como consecuencia Pues de las incesantes Lluvias Que han caído A raíz pues De la presencia Del fenómeno Del niño A la distancia Se puede apreciar El pueblo De Podemos apreciar Nítidamente El pueblo De Huanchac Perteneciente Pues al distrito De San Lorenzo Próximo Pues a ser distrito Huanchac Se caracteriza Por la producción De las manzanas Delicias Que son exportados A diferentes partes Del mundo Es por ello Que nuestra zona sur De la provincia De Gorochirí Es productora En manzana En la mejor manzana Delicia Que se porta A otros países También podemos Visualizar Nítidamente El distrito De San Gallaya Vamos a hacer Una toma Muy de cerca Panorámica Por cierta Del distrito De San Gallaya Notamos La plaza de armas También La santísima iglesia Un sinnúmero De viviendas Características O dos aguas El cementerio Se puede apreciar Aquí líneamente También muchos Campos de cultivo El distrito De San Gallaya Se dedica También a la ganadería A la apicultura También A la fruticultura Como es Las manzanas Delicias Aquí pues Existen Grandes panales Ya que La miel de abeja También se exporta Y también Va pues A los mercados Limeños Con estas imágenes Estamos saludando A todos nuestros hermanos De San Gallaya Cuando vemos ya Los cerros De Podemos apreciar aquí Al pueblo De Quiripa Que también Pertenece Al distrito De San Lorenzo Cuya fiesta Patronales Son en homenaje Al patrón San Bartolo Quiripa Y Huanchac Son vecinos Y ambos pues Pertenecen Al distrito De San Lorenzo De Quinti Ya estamos apreciando Estas hermosas imágenes Y podemos Apreciar aquí Los campos De cultivo Del distrito De San Lorenzo Enfrente En la parte baja Podemos apreciar También La carretera Que conduce Pues al distrito De San Gallaya Y a San Lorenzo A muchos pueblos También como Huancata La quebrada De Canyaca Continúa su curso Y va a dar Pues al río Mala Notamos en la parte alta La neblina Que cubre Pues como es El cerro Jara Jara Y otros Cumbres andinas De San Lorenzo También podemos apreciar Los campos de cultivo Y los cerros Los pastos Que sirven Pues para alimentos La ganadería Caprino O vino Para el distrito De San Lorenzo Y Quinti En la parte superior La neblina Cubre pues Inmensamente Como es El cerro Teta Perteneciente Al distrito De San Lorenzo En la parte inferior Los campos de cultivo De la comunidad Campesina De Guarochirí La carretera También se puede apreciar Aquí Podemos apreciar La carretera Que conduce Al distrito De San Ayaya San Lorenzo Huancata Palermo Huanchac Etcétera Ya podemos apreciar Realiza las fiestas Patronales Los días 29 de junio Con ocasión De la festividad En homenaje A San Pedro Y a San Pablo Patrón Del distrito De San Pedro De Guancaire Vemos Vemos a la distancia 1821 1821 1821 Cuando fue creado También el departamento De Lima Es uno de los distritos Antiguos De nuestro hermoso Departamento De Lima Podemos Apreciar nítidamente De este lugar La hermosa iglesia Matriz Matriz Del distrito De Guaruchirí La plaza De armas Julio Cetello También El consejo Distrital Las viviendas Típicas De nuestro hermoso Desmoso distrito De Guaruchirí Parcialmente Se puede apreciar El local De la comunidad Campesina De Guaruchirí Que En cuyo interior Existe el coso Taurino También la antena Parabólica Que Ofrece pues La señal Las imágenes Televisivas Que capta Y los reproduce Pues A toda la zona sur Algunos corrales La ganadería Es una actividad Pues Que ocupa Uno de los primeros lugares Aquí En nuestra hermosa ciudad Las viviendas Los eucaliptos Se puede Notar Nítidamente Notese Guaruchirí Es una ciudad Muy hermosa Que ocupa Gran actividad Comercial Se dedican Pues La gran mayoría De sus habitantes A la ganadería También pues A la agricultura Aquí se Bastante Se pone Énfasis En la ganadería Bronzui Y en otros tipos Para mejor clase De ganado También Que Puede Aportar En leche Carne Etcétera De aquí Y aquí Provienen Los deliciosos Quesos Que ocupan Los primeros lugares En los mercados limeños Ya estamos respirando El aire puro Que ofrece Este hermoso lugar Al apreciar Este hermoso paisaje Se aprecia también El inmueble Del colegio primario Ahora recientemente Llamado pues El colegio Julio Cetello El colegio De primaria En la parte Posterior Se puede apreciar El hermoso Colegio El centro educativo Santa Cruz De la ciudad De Guaruchirí Completamente Renovado Su inmueble También Nótese El estadio Santa María Perteneciente A la comunidad Campesina De Guaruchirí En la parte Superior Se puede apreciar Parcialmente El cozo Taurino De la comunidad Campesina De Yambía Este es el Hermosísimo Paisaje Que podemos apreciar Aquí De este lugar De Cruz Un hermoso Paisaje Que nos hace Pues Persuadir Respirar Inspirar El aire puro Inspirarnos A muchos poemas En este Hermoso lugar De la zona sur De nuestra Hermosa provincia De Guaruchirí Vamos a mostrar Imágenes diversas En estos momentos Tantas lluvias Han motivado Que los cerros Las cumbres Estén pues Cubiertos De inmensos Pastos silvestres Que sirve pues De alimento Para toda la ganadería Esta es la carretera Que da acceso A la ciudad De Guaruchirí Y a los demás Distritos y pueblos Que aquí se encuentran La hermosa cruz Que da pues Derrama sus bendiciones Para todo el visitante Para todas las personas Que vienen a saludar Vienen a pasar Momentos felices En compañía De este Hermosísimo Paisaje O de la familia También disfrutar De este calor Que Ofrece pues La hermosa zona sur De nuestra hermosa provincia Las incesantes lluvias Los campos De cultivo También algunos lugares Se han llenado De pastos naturales Podemos apreciar Las florecías Silvestres Que han crecido Por doquier En esta época Del año En los meses De abril Mayo Se puede apreciar Este panorama Muy hermoso Son pastos Pues Para La ganadería Ovino Caprino Etcétera Caídas de agua Como estamos apreciando Se aprecia En estas temporadas Del año Innumerables lugares Donde se disfruta Este hermoso Paisaje Cataratas Muy pequeñas Se puede apreciar Con mucha frecuencia En estas épocas Del año Hay muchas quebraditas Que transitan Pues Que corre El agua Pura Y que a la vez Pues sirve para Regar Los campos De cultivo El astro rey En estas horas De la mañana Se muestra Un poco Tímido Como consecuencia Pues de que Las neblinas Impiden Que derrame Todos sus rayos Solares En nuestras partes Altas De nuestra provincia De Guaruchirí El hombre andino También Se ha dado cuenta Que es muy importante Criar aves de corral Como estamos apreciando En estas escenas Que son criadas aquí En la zona sur Son muy importantes Para la supervivencia Del hombre andino Se encuentran En estos momentos Cazando Gusanitos Animalitos Que sirven Pues para su dieta Cotidiana Estamos apreciando Ejemplares De la ganadería Bronsui En esta ocasión Apreciamos En uno de los campos Uno de los lugares Donde los animales Están tomando Sus alimentos Ellos pues Se encuentran Plenamente Concentrados Tomando sus alimentos El día de hoy Son en horas De la mañana Y a mediodía Exactamente Las vacas Que proveen De leche Serán pues Extraídas La leche Para el respectivo Queso Los animales Vacunos De esta raza Son muy tranquilos Como podemos apreciar Y prestan Una ayuda Inmensa Al hombre Son ganados De la raza Bronsui Que en la zona sur Se cría Pues con mucho esmero La gran mayoría De De habitantes De la zona Centro sur Pone mucho empeño Para el cultivo La crianza De esta hermosa especie Como es la ganadería Bronsui En los televidentes Una escena muy tierna Allí vemos Una vaca Y a su costado Se encuentra Su ternerito Ella pues Con inmensa ternura Toma sus alimentos Y de rato en rato Le lame El lomo El rostro De este hermoso Ternerito Que apenas tiene Diez días De haber venido al mundo Ella como es natural Se encuentra muy celosa Y prefiere pues Tomar sus alimentos Cerca De su cachorro Al ver estas imágenes Nos damos cuenta Que nuestra zona sur Y es muy rico En la En proveernos queso Pues A la gran ciudad capital Noten hermanos televidentes Estas imágenes Muy tiernas Tememos acercarnos Un poco más A raíz De que Ella pues Se puede Puede tomar Represalias Con nosotros Mientras a su costado Se encuentra Un toro Descansando Él pues Ya culminó Ya se quedó Abasto De este hermoso pasto Y prefiere pues Descansar Apreciando Como Las vacas Se encuentran Disfrutando De este hermoso día Y a la vez Proveyéndose de pasto Así es la vida En la zona sur De nuestra hermosa provincia De Borucherí La ganadería Es una de las actividades Primordiales En nuestra hermosa zona Centro sur De la provincia De Borucherí Toma sus alimentos Las campesinas No pierden el tiempo Ellas pues Se encuentran hilando O a veces Preparando La lana Para el hilaje Respectivo Y a la vez A la vez Pues tejer Chompas Mantos Pañalones También frazadas La mujer gorechirana Es muy activa Y sabe pues Dividir su tiempo Hermosas escenas En este hermoso día El día de hoy Con la ganadería Bronzui Vemos estas imágenes Y sinceramente Nos cautiva Por inmensa ternura Que existe Este hermoso cuadro La vaca Con infinita Con infinito cariño Lame pues A su terrenito Después de haberlo traído Al mundo Ella Él pues Se encuentra Con unos días De haber nacido Y Requiere El amor El cariño De su madre En esta ocasión Él se encuentra Descansando Y su madre Pues Se acerca Y le ofrece Este cariño Como muestra Pues De que le ama Mucho Ella también Pues desea Que sea Que algún día Se convierta En uno de estos Hermosos ejemplares Robustos Que hemos apreciado Aquí Este es el hermoso Cuadro Que podemos apreciar Esta hermosa mañana En la parte Posterior La parte En la parte Posterior Se puede visualizar Nítidamente Parcial Por cierto Vista panorámica De la Plaza de Armas Y la Santísima Iglesia Con mucha satisfacción Podemos Tomar Estas tomas Y entregarle a todos Ustedes Y apreciar Pues nítidamente Como pues El colegio Santa Cruz De esta hermosa ciudad Fue renovado Como apreciamos En estas imágenes La construcción Fue en base Fue en base En base a material noble Gracias pues Al ministerio De la presidencia El ministerio De la presidencia Ha motivado Que la construcción Sea pronto Y su inauguración Y su inauguración Por cierto También será Con bombos Y platillos Felicitamos A la ciudad Por hacer Los trámites Respectivos Ya que este Hermoso colegio Han transitado Han pasado Por sus aulas Muchos hombres De bien Que el día de hoy Están triunfando No solamente En la ciudad capital En nuestra república Sino también En diferentes Puntos Del globo de otorraquio Vamos a apreciar Una campesinita Con el kipi Característico Boruchirí Estamos apreciando A la santísima iglesia Matriz De la hermosa ciudad De Boruchirí Tierra natal De Julio César Teo Rojas También estamos apreciando Las cabezas clavas Que han sido Son réplicas Pues De las que encontró El sabio Julio Cetello En la cultura Chavín de Huántar Apreciamos Las viviendas Típicas De la plaza de armas Julio Cetello De esta hermosa ciudad Ubicada Pues en las zonas Sur De nuestra hermosa provincia En las pantallas Se aprecia La fachada Del instituto superior Tecnológico Julio César Tello Este pues Instituto superior Que brinda Pues Sus instrucciones Académicas En los estudios Superiores Apreciamos El inmenso jardín Que existe En la parte externa También a la distancia También a la distancia Fauna De nuestra hermosa zona Sur Viviendas Muy antiguas Y características Estas viviendas Antiguamente Existían por doquier En esta zona Como vemos Pues el techado Es a base de paja Del trigo Y La pared Son construidas A base de piedras Y barro Son construcciones Muy antiguas Que comúnmente Podemos apreciar Adyacente Algunos campos De cultivo Como apreciamos Aquí Vemos sembríos De Mashua Son sembríos De Mashua El hombre andino Se preocupa Pues Por el consumo De este tubérculo Que le Da pues Vitalidad Y fuerza También Consigo Podemos apreciar Sembríos De Oyuko Son tubérculos Que se siembran Y se cosechan Bastante En esta En este hermoso lugar Florecillas Como apreciamos También Ponen empeño El hombre andino Ya que Es importante Contar Con esta Hermosa belleza Y que pues A la vez Emiten un perfume Muy hermoso Muy delicioso Un aroma Indescriptible La flor del maíz En todo su esplendor Ya pues Vemos que juega Con el viento Y pronto Dará sus frutos Revisando el tallo Podemos notar Que ya La comidita Muy pronto Va a llegar Al estado De maduración Y por lo tanto Posteriormente Será cosechado Por el campesino Guarochirano Que con mucho empeño Cultiva pues Este hermoso alimento Este delicioso alimento Para la mesa Mesa familiar Y la dieta Respectiva Apreciamos Un hermoso maizal Que muy pronto Pues darán sus frutos Para el sustento Del poblador Andino Esta hermosa plantita Pasa pues A veces Inadvertida Para el turista Que viene A disfrutar De este hermoso Paisaje Y del verdor Característico Por estos meses De primavera Se llama Caretilla Y es muy consumida Pues para los conejos Y para todos los animales Que gustan De esta hermosa hierba La característica De esta caretilla Es que Como podemos apreciar Las hojas Están completamente abiertas Es porque son Son exactamente A mediodía Nos encontramos En estos momentos Pero si lo observáramos En horas de las De la tarde Como a las 5 O 6 de la tarde Nos encontraremos Con la sorpresa De que las hojitas Se cierran Como consecuencia De la tardecer Para el hombre andino También Esta planta Sirve De reloj Y auxilia Pues De vez en cuando El horario Para el campesinado El berro Crece En grandes cantidades En las cercanías De las sequias Que transportan El líquido elemento Para regar Los campos De cultivo El berro Es un elemento Importante Para la dieta Del hombre andino Pero lamentablemente Este berro No es Dada la importancia Respectiva Como Fuera necesaria Para las ensaladas Y lleguen pues A la mesa familiar Lamentablemente No se presta La importancia Respectiva A este A este delicioso De esa planta Como es el berro Y que contiene Pues bastante hierro Y muchas proteínas En los momentos Apreciamos El tronco De un eucalipto Dada pues La erosión Del tiempo Podemos apreciar En alguna oportunidad Este tronco Las raíces Del eucalipto Han tratado De ser quemadas Completamente Pero Ello Puso su O puso su Resistencia Pero la erosión Del tiempo Motiva Que Este Tronco De eucalipto Lentamente Se esté deteriorando A raíz De la erosión Apreciamos Una Hermosa Mariposa Andina Que Su hábitat Es Por estos lugares Pues En estos meses Se encuentra muy feliz Ya que Todos los campos Se encuentran llenos De verdor Y es importante Pues para ella Porque de esta manera Puede sobrevivir Completamente Y puede darse El gusto Pues De alimentarse En Harta Cantidades Vemos Esta hermosa Mariposa Que se encuentra Posando Pues En una de las hojas De la ortiga Ella toma Sus alimentos Y Su vida Pues es muy feliz En este lugar De las cercanías Pues A más de 3000 metros Sobre el nivel Del mar Son Mariposas Andinas De nuestra Hermosa provincia De Obruchirí Ortiga Hice una planta Silvestre Que también Es medicinal Por ejemplo En tiempos De que Una persona El hombre andino Se encuentra Resfriado Con solamente Frotar Esta planta Por la espalda O los lugares Afectados Proveerá De calor Y sanará Al hombre Que lo necesita Como es Curativa Esta hermosa planta La ortiga Que crece En grandes cantidades Por estos lugares Andinos De nuestra hermosa provincia Otro recorrido Podemos apreciar A una Hermosa Campesina Ella pues Le mostró Prendido Pastando Su ganado Ovino Y caprino Se encuentra En estos momentos Con sus nietos Ella pues No pierde el tiempo En estos momentos Se encuentra Peinando A una de sus nietecitas Mientras el niño Juega Con su gonda Ellos han traído Su gonda Para cazar Algunos pajarillos Que se presentan O simplemente Lo hacen por afición Notamos La vestimenta Típica De la mujer De la zona sur De nuestra hermosa provincia Un sombrerito Típico La El kipi También Vemos en la parte Posterior Su can El animal Pues el can Siempre ha sido El mejor amigo Del hombre Como es sabido De tiempos Muy remotos La ganadería Ovino De la raza junín Ellos pues En la tranquilidad Se proveen De pastos Para su dieta Ellos pues Proporcionan Al hombre Como apreciamos Carne Y lana Esta lana Posteriormente Será pues Hilada Para la confección De mantos Chompas Chalinas Pañuelones Y frazadas Son animales De la raza junín Aquí en la ciudad De Gorochirí En toda la zona sur Se pone mucho Énfasis Para que Estos animales Sean de raza Y a la vez Pues proveen Al hombre Bastante carne Y lana Para Las diferentes Actividades Que se desarrollan En esta parte De nuestro querido Perú En la parte En la parte Posterior Algunos ganados También De Algunos ganados Vacunos De la raza Bronzui En estos momentos Vamos a apreciar Pues panorámicamente El distrito De San Lorenzo De Quinti Ubicado También Pues en la zona Sur De nuestra hermosa Provincia De Gorochirí Podemos apreciar Nítidamente De este lugar De cruz Todo El hermoso Distrito De San Lorenzo Como también El río Cacachi Y la unión Pues con el río Mala Las altas Cumbres La neblina Pues en estos momentos Está tapando Algunos cerros De San Lorenzo Y También se aprecia De aquí El lugar Los campos De cultivo Del hermoso Distrito De San Lorenzo El cozo Taurino De la comunidad Campesina De Iacuaz Ya está Casi terminado Y pronto Será la inauguración Llamada Convertirse El mejor Coso De nuestra De la zona Sur De nuestra Provincia De Gorochirí Construido En el lugar De Suyo También el colegio Primario Y secundario De esta hermosa Tierra Quinteña Vemos El centro De salud Que luce Pues construido Con material noble Y pronto Va a ser ampliado Para Que sea Pues Un Mini hospital Los campos Las construcciones Las viviendas Los inmuebles A dos aguas Como es característica En toda Nuestra provincia En la parte superior El cementerio Se nota Nítidamente San Lorenzo Es un pueblo Laborioso Muy trabajador Donde pues Gente Ganadera Agricultores Productores Grandes comerciantes Industriales También empresarios Y profesionales Se caracterizan Por Brindar Esta hermosa Tierra Quinteña A toda Nuestra patria De Bruana Vemos también El estadio De la comunidad Campesina De Copará Y también Su Local De la mencionada Comunidad También El edificio Que está construyendo La comunidad Campesina De Hualcaraya Y se puede También visualizar El local De la comunidad Campesina De Hualcaraya La plaza De armas La santísima Iglesia La hermosísima Torre También El local De la comunidad Campesina De Yacuaz El río Cacachi Y la carretera Que da acceso Al mencionado Distrito Y también La repartición Que va con dirección Pues a San Pedro De Hualcaraya Y a San Juan De Tantaranche El río Cacachi Se expresa aquí Parcialmente Viene pues De los nevados Del Pariacaca De las altas Cumbres Andinas De nuestra hermosa Provincia De Orochirí El lugar De Amacuna Un mirador Muy hermoso Que pronto Pues vamos a Brindar imágenes A todos ustedes Desde este Hermoso lugar De Amacuna San Lorenzo Está formada Pues por las Comunidades Campesinas De Iacoaz Lluvias Motivaron Estos desastres Carretera Que da acceso A San Lorenzo También fue Perjudicada Por las Incesantes Lluvias Notes hermanos El río El cauce Del río Pues vemos Que ha sido Ampliado Arrasado Con algunos Campos De cultivo Lamentablemente El puente De Palos Que da acceso A San Pedro Huancaire Se encuentra Debilitado Sin duda Sin duda El fenómeno Del niño Trajo consigo Muchos perjuicios Que vamos a ver Más adelante A nuestro margen Derecha Podemos apreciar La planta De la retama Una hermosa planta Que produce Pues Las flores Colores Amarillentas Las tunas La cosecha De las tunas Aquí en Guaruchirí En la zona sur Está empezando Pues a difundirse Encontramos En nuestro trayecto Con un Tunal Que ha sido Sembrado Pues con mucho Con mucho esmero Para que Poderamente Se tenga resultados El hombre andino Siempre pues Busca la manera De introducir De innovar En los campos De cultivo Otras plantas Que le puedan dar Mejor resultados Es sabido por todos Que la cochinilla Tiene un alto valor Cada kilo Pues Oscila entre los 150 Y 280 Nuevos soles Y Esto Ha sido observado Por el campesino Guaruchirano Que se vio pues En la necesidad De hacer Algunas plantaciones De tuna En algunos lugares Accidentados Para que de esta manera Le provea Pues las tunas Y las cochinillas Como es sabido Por todos Las tunas Pues requieren De muy poca agua El maguey Es otra De las plantas Silvestres Que El crecimiento Oscila A varios metros De altura Podemos apreciar Las formas Que Dan pues Algunas hojas Del maguey El maguey Es una de esas plantas Silvestres Familia pues Del cactus A la distancia Se puede apreciar Parcialmente El distrito De Santiago De Anchucaya Cuyas fiestas Patronales Son pues El 25 de julio En homenaje Al patrón Santiago La neblina Ya está cubriendo Las altas cumbres De Santiago De Anchucaya Vemos el camino De herradura Que nos conduce A la vía Lorenzana Rodeado pues De eucaliptos Retamas Cactus Etc Este hermosísimo Paisaje Los tunales Que podemos Apreciar En estos momentos Los campos De cultivo Del distrito De San Pedro De Huancayre Lamentablemente No podemos Apreciar El Cerro Quintón Cuanguardián De este hermoso distrito Cuyas fiestas patronales Como dijimos Anteriormente Es el 29 de junio De todos los años San Pedro De Huancayre Es un pueblo Ganadero Agricultor Donde La agricultura Y la ganadería Pues impera En el trabajo Cotidiano De sus habitantes Los campos De cultivo Y la carretera Pues Que Conectará Con el distrito De San Juan De Tandaranche Y a la vez También Con el distrito De San Lorenzo De Quinti La Villa Lorenzana En toda Su esplandor En estos momentos En el camino San Lorenzo Nos encontramos Con esta escena Donde un asno Está comando Sus alimentos Mientras Él está cargado Pues con un cajón De queso Algunas mochilas Algunos costales Donde van Donde van Los fiambres Para los campesinos Eso quiere decir Que por estos lugares Están algunos campesinos Ya sea Sembrando O con su ganado Vacunos El líquido elemento El hombre Tiene pues Que Ingeniárselas Para no perder Campos de cultivo Estamos apreciando Que las aguas De regadío Descienden Por unos túneles Y en la parte superior Encuentran Algunos campos De cultivo Para no perderlos En esta ocasión Los cigantones También se puede apreciar En estos lugares Estos Estas plantas Pues Que necesitan Muy poca agua Pero siempre Se le encuentra Al costado Del camino Son familias De las tunas De los gigantones Y otras plantas Que poseen Unas espinas Muy peligrosas Tanto para el hombre Como Para el ganado Ovino Que a veces Corre el riesgo De enredarse Con estas púas Que aquí vemos Existen gigantes Gigantones Que tienen púas Más filudas O mucho más grandes Estos gigantones Sirven pues Para Trancar O para acercar Algunos Chacras De esta manera De esta manera Impedir Que ingresen Animales Hacer daño Estamos en el lugar De Xuxuna Apreciamos La extracción De leche De un ganado Bronzui Notamos Notamos hermanos televidentes Las tetas De la vaca Que provee Pues de leche Al hombre andino Ella pues Se deja tranquilamente Extraer la leche En este momento Su ama Está trayendo la leche En compañía Con el auxilio Pues De su pequeño Ellos desde muy niño Ya Toman estas lecciones Para que cuando Alcancen la edad De adulto Ya sean Expertos Ganaderos Mayormente La leche Es extraída Entre la una A dos de la tarde Para que Posteriormente Quedarle un poco De leche Para el ternero Y él a su vez Pues Pueda disfrutar También De lo que su madre Le brinda En esta ocasión Son imágenes Exclusivas De Ler Producciones En los especiales De Ler Producciones En la zona Centro Sur Después Del fenómeno Del niño De nuestra hermosa Provincia De Gorochirí Unos ganados Algunos ejemplares Se encuentran Descansando Rumeando ellos Después De haberse Alimentado Con pastos Naturales Alfalfa En su gran mayoría Que es su dieta Están a la espera De que Sus amos Pues Les traigan leche De sus madres Y le queden Un poco Para ellos De esta manera Fortalezca Pues su crecimiento Nótese Hermanos televidentes La malla Que ellos Usan En el hocico Son puestas Pues por sus amos Para impedir Que ellos Mamen Horas Antes Como es la hora Indicada Para la extracción De leche Ellos se encuentran Un poco Pensativos Como preguntándonos Que es lo que Estamos haciendo En estos momentos O que es lo que Pretendemos Es el lugar De Xuxuna Son ganados De Bronzui De la raza Bronzui Cuentan Que estos terneros Cuentan Con seis meses De nacido En estos meses Se encuentran Ellos pues Muy felices Porque gracias Al fenómeno Del niño Van a proveerse Este año De bastantes pastos Que fortalecerá Su crecimiento Algunos Ante el cansancio Ante la espera Perfieren pues Descansar unos momentos Para posteriormente Ser rechados Por sus amos Que se encuentran En estos momentos En el lugar De Xuxuna Como se Se echa el lazo En las patas Vemos La campesina Muy Experta Allá En este menester El ternero pues Se va directamente A las tetas Para Que la vaca Suelte la leche Después De unos momentos La ganadera Hará El herraje Respectivo Como es La denominación Que se emplea Es decir Es decir El ternero Como estamos apreciando Será echado Bozal Y será amarrado Del Del cogote Junto a una de las manos De la vaca Y así Permanecerá Unos momentos Mientras La dueña pues Extrae la leche Y posteriormente Extraer el queso Vamos a apreciar Todo el desarrollo Como es La extracción Extracción De la leche Notamos que el ternero Ya está mamando Unos minutos Esto se hace singularmente Para que La vaca Suelte la leche Como hemos Hemos mencionado Momentos antes El ternero Es ceñido Pues A una de las manos De la vaca Para luego La campesina Poder extraer La leche Con mayor seguridad Ya en estos momentos Ya la vaca Soltó la leche Ante la mirada Del ternero Preocupado Porque de pronto La dueña Decide Extraer toda la leche Y no le queda nada A él Pero Eso La ganadera Ya lo sabe Y por eso Que Quedará un poco De leche Para el ternero Y así Obtener un toro fuerte Algún día Robusto Y que a la vez Quede muchas crías La propietaria Nos informa Que Esta vaca Parió mellizo Y vamos a apreciar Este espectáculo Que muy pocas veces Se ve Mamar dos terneros De las tetas De la vaca Nosotros hemos decidido Apreciar Estas imágenes Vemos por este ángulo Que el ternero Uno de los terneros Ya está mamando De uno de los De los caños De la vaca Nos informan pues Que esta vaca Dio crías Mellizos Vamos a Apreciar El otro ternero Que también está Mamando de los caños Otro ángulo El otro ternero También Mama pues Simultáneamente Que es su hermano Estas escenas Pues muy poco se da Muy pocas veces El ganado vacuno Brinda pues Al ganadero Mellizos Pero en esta ocasión No hemos querido Perdernos Esta escena Gracias pues A la propietaria De esta ganadería Brunzui Los terneros Que están pues Suspendidos De la mano De su madre De la vaca En esta ocasión Muy pocas veces Se ven estas escenas Solamente En los especiales De reproducciones Nótese Los terneros Que están pues Suspendidos De la mano De la vaca Están esperando Que culmine pues La extracción de leche Para ellos Ir nuevamente A los caños De la vaca Y proveer de leche Para su crecimiento Es decir Para llenar su cuajo Como se dice aquí En el lenguaje Ganadero Una tarándula Que se encuentra En uno de los caminos De herradura Muy peligrosas Por cierto No nos queremos Imaginar Qué podría pasar Qué le podría pasar Al hombre Si fuera pues Víctima De una picazón De esta tarándula Los ganados Vacunos También a veces Son víctimas De Este animal Venenoso Ya nos encontramos Cozo 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 Taurino De la comunidad Campesina De Iacuaz En la parte superior El mirador De Antamasca La neblina Cubre pues Las cumbres andinas De San Lorenzo El día de hoy El día de hoy Hermanos televidentes Nos sentimos muy felices Al apreciar pues Y disfrutar Estas hermosas Imágenes Por ciertas Que quedan Guardadas en nuestro corazón Ahora vamos a apreciar El desastre Que ha ocasionado El fenómeno del niño Dada pues Las incasantes lluvias Caídas En toda nuestra patria peruana En primer plano Podemos apreciar El puente Que une A San Lorenzo Con la ciudad capital Como ustedes pueden apreciar Ha sido completamente dañada Dada pues Que el río Mala Cargó Mucha agua En los meses de lluvia Enero, febrero y marzo Es por ello Que el tránsito vehicular Ha sido suspendido Por unos meses Hasta que Se arregle Este hermoso puente Las aguas del río Mala Se encuentran Se encuentran un poco Oscuras A raíz De que es muy probable Que por las altas partes Las altas cumbres De nuestra hermosa provincia Esté lloviendo incesantemente Notes hermanos televidentes Los colores De Las aguas Del río Mala Al unirse con el río Cacachi Se puede apreciar aquí Las aguas del río Cacachi Están un poco turbias Pero las aguas Que vienen de las partes altas De Santiago de Anchucaia No sé decir Del río Mala Están completamente oscuras Vamos a apreciar Los desastres Pues Que ha ocasionado El fenómeno del niño Aquí En el lugar De San Lorenzo De Quinti Algunos lugares Han sido Han sido Arrasados Por las turbulentas Las torrentosas aguas Notes Gran parte de terreno Se llevó pues El río En los meses de invierno También la carretera Que da acceso Al distrito de San Lorenzo Ha sido dañada En la unión Del río Cacachi Antiguamente Apreciábamos El campo de cultivo Donde Une pues Formando una I Ha sido Completamente Recortado Notes hermanos televidentes Y el cauce Del río Ha ampliado Considerablemente Este cauce pues Era mucho menor Anteriormente Pero ahora Notamos que Ha arrasado Campos de cultivo Y El cauce es Mucho más amplio De esta manera Con tristeza Podemos apreciar Estas imágenes Como consecuencia De El fenómeno Del niño Que descargó Toda su furia Y una de las víctimas Fue el distrito De San Lorenzo Que en estos momentos No puede pues Dar acceso A ningún vehículo Lamentablemente Y Todas las personas Que se dan cita A la hermosa tierra Quinteña Tienen pues Necesariamente Que cruzar Por este puente Que ha sido Improvicamos cada vez más Al puente Que ha sido pues Avereada A consecuencia De las incesantes lluvias En las partes altas Podemos apreciar Un eucalipto Que fue arreciado En esta ocasión Por las incesantes lluvias El puente Completamente debilitado Se puede apreciar aquí Por ello Que es imposible Transitar por este puente Solamente Transitan Personas Y animales Y animales de carga Noten hermanos televidentes Las aguas oscuras Del río Mala La carretera también Que da acceso Ha sido Avereada En este lugar Forma un zig zag Del río Mala Las aguas Hermano televidentes Las aguas sucias Del río Mala Podemos apreciar aquí Que parte del puente Ha sido arrastrado Hasta este lugar Aguas turbulentas Que quisieran Parece Devorar a personas Así pues Quedó el puente De San Lorenzo Noten hermanos televidentes El puente De San Lorenzo Quedó en estas condiciones Es por ello Que no puede Transitar vehículos En esta ocasión Felizmente Los pobladores Lorenzanos Se le han ingeniado Para hacer un puente Colgante Han sido amarrados De Alambres A través de palos De eucaliptos Se ha construido Momentáneamente Un puente Para que puedan Transitar Algunos Animales de carga Personas Etcétera Es La base Donde Sostenía El puente De San Lorenzo Nótese Como ha quedado Hermanos televidentes Ha sido caído El puente Y se encuentra En estas condiciones Ha sido construido El puente A base De eucaliptos Para el tránsito De las personas Mientras Las turbulentas Aguas Del río Mala No dejan En paz A Los pobladores Andinos De nuestra zona Sur De nuestra provincia De Orochirí Ha sido dañado Completamente El puente De esta manera Pues Ha quedado Destruido El puente De San Lorenzo Felizmente Se han ingeniado En poner Barandas Y con Alambres Sostienen pues El puente Hermanos televidentes En esta ocasión Vamos a transitar Por ello Como podemos apreciar Es en base De eucalipto Pero entraña peligro No lo dudamos De eso Nótese los muros Como han sido Arrasados Por las aguas Del río Mala Por el puente Estamos apreciando Como el puente Ha sido dañado Y ha caído Pues brutalmente Son tomas De otro ángulo Hermanos televidentes Hermanos televidentes Y las personas Que vienen De transitar Improvisado De un puente De un alto De un alfalismo De un puente Que se terminó A raíz De las simuletas Aguas Del río Mala De un puente Fascinado Depende de algo De un puente 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 Que ha sido Desplazado Y que ha estado De un puente Podemos Apreciar Este cuadro Muy triste Hermanos televidentes Con estas imágenes Hacemos un llamado A todos nuestros hermanos De San Lorenzo A todos nuestros hermanos De la provincia De Guaruchirí A cerrar filas Y unirnos pues Para que muy pronto Este puente Sea reconstruido Y de esta manera Traer progreso Y bienestar Al pueblo Lorenzano Ya que San Lorenzo Brinda pues A nuestra hermosa Tierra peruana Bastante Bastante leche Bastante quesos Manzanas Productos agropecuarios Etcétera Es importante Para el desarrollo De nuestra querida Patria peruana Las turbulentas aguas Del río Mala Arrecian Quieren arreciar En esta ocasión Nótese el puente Mientras También ha sido Avereada Hermoso lugar Hermanos televidentes Grandes amigos Vienen pues de otra Vienen de San Gallaya En esta ocasión Vamos a apreciar Un tractor En este lugar Como nuestros hermanos De San Lorenzo Transitan Por este puente Que Lamentablemente Ha sido dañado Pero los comuneros Tuvieron que Construir un puente Colgante Para salir De estos momentos Difíciles Ellos pues Se las ingenian Para poder Traer los productos De la ciudad capital Que llegan Los carros De Brasilia Específicamente Hasta San Gallaya Y de allí Traer a Lomo De Bestia El puente Quedó de esta manera Dañado Y pronto Pues a refaccionarse Con la unión De todos Los borrocheranos Y de San Lorenzo Y Quinti Una vista De otro ángulo Enfrente Podemos apreciar Ya El lugar Que hemos transitado Momentos antes Los campos De cultivo De la ciudad De Gorchirí Las inmensas Cumbres Los campos De cultivo También De San Pedro De Bancaide La carretera Y el lugar Que da acceso El camino De herradura A nuestra hermosa Tierra Lorenzana Ha ocasionado Muchos daños A consecuencia Del fenómeno Del niño Felizmente No se ha perdido Vidas Pero Está sufriendo Ahora en estos momentos El comunero Quinteño Ya nos encontramos En el lugar De Antamasca Este hermoso mirador Que estimamos mucho Ustedes van a comprender El por qué Cuando Nos encontramos En este mirador De Antamasca Y podemos apreciar Parcialmente El valle Del río Mala En esta ocasión En sus pantallas Los campos De cultivo De la comunidad Campesina De Guarochirí En la parte inferior La carretera Que da acceso Al distrito De San Lorenzo También podemos Apreciar aquí Ya de otro ángulo La carretera Como ha sido Avereada Momentos antes Mostramos Imágenes De otro ángulo De lugares Adiacentes Al puente Que da acceso Al distrito Y en estos momentos Nos encontramos Del mirador De Antamasca Y vamos a apreciar Panorámicamente La vía Lorenzana Ante el mundo Pues La hermosa vía Formada Pues Por las comunidades Campesinas De Yacuás La comunidad Campesina De Huancayá La comunidad Campesina De Hualcaraya La comunidad Campesina De Copará Y libres E independientes El Arán También forman Una sola comunidad Esta es una hermosa Toma Panorámica Casi total De la hermosa Villa de San Lorenzo También vamos a apreciar Aquí La El fenómeno Del niño Como ha causado Estragos Felizmente Sin consecuencias Desagradables De las partes Altas Se han desprendido Algunos Montículos De tierra Y han traído Como consigo Pues Desastres En la parte Inferior Nótese Nótese En la trayectoria De los huaicos Que han caído En las épocas De invierno También Se puede notar Aquí Algunas Quebraditas Que Fueron Cargadas De montículas De tierra Y barro En épocas De lluvia De esta manera Pues Disfrutamos Este hermosísimo Paisaje En la parte Alta Se aprecia Los campos De cultivo Y la carretera Pues De San Pedro De Huancayre Vamos a apreciar Nítidamente Desde este hermoso Lugar El coso Taurino Ya casi En construcción Ya más Del 50% Avanzado El coso Taurino De la comunidad Campesina De Iacuaz Próxima Convertirse En el mejor Coso Taurino De la zona Sur De nuestra Hermosa provincia También el colegio Secundario Y primario Aquí en el lugar De suyo También Se nota Nítidamente El centro De salud Del distrito Próximo Pues a convertirse También En un mini hospital Se puede apreciar La construcción A base De material noble La ambulancia Etcétera El camión Pues Del señor Lozano Que lamentablemente En la desgracia Que ocasionó El puente Del derrumbe Se encontraba En nuestra hermosa Tierra de San Lorenzo Y ahora pues Se encuentra Atrapada En este hermoso distrito Y no puede transitar Libremente A la ciudad capital Notamos La santísima iglesia El destacamento El destacamento De la policía Nacional del Perú Aquí en San Lorenzo Y la plaza de Armas De esta manera Hermanos Lorenzanos Un abrazo A todos ustedes También El estadio De la comunidad Campesina De Copra De otro ángulo Un abrazo Un abrazo Un abrazo hermanos Tenedentes A todos ustedes Y L Producciones En los especiales Para todos ustedes Con mucho cariño De nuestra hermosa Tierra Lorenzana El río También como Ha ocasionado Momentos antes Hemos visto De otro ángulo Su cauce Pues Ha aumentado Considerablemente En la ciudad de Antamasca Nos encontramos Con un hermoso Mulo Que se encuentra Tomando sus alimentos En este atardecer Es una potranca Que se encuentra Descansando Después Junto a su madre Vemos La potranca Como observa Un poco pensativa A su madre Que está Proveyéndose De pastos Naturales En esta ocasión No podemos calcular Cual Que tiempo Tiene esta potranca De pronto Hermanos De leyentes Con una Chocita Muy característica Como vemos Estas Chocitas Son muy pintorescas Esto pues Le sirve Al campesinado Para permanecer Unas horas Y a veces Le permite Pues quedar aquí Para cuidar Sus productos Ante El temor De que puedan Siendo hurtados En horas de la noche Son chocitas Muy pintorescas Que el Campesino Andino Construye Peculiarmente Seguimos En el mirador De Andamasca Pero ahora Vamos a hacer Otras tomas Para explicar Nítidamente Todo el daño Que ha ocasionado El río Mala Como consecuencia Pues De las incesantes Lluvias La presencia Del fenómeno Del niño En este año 98 Vamos a Tomar de cerca El río Mala Como su cause Pues Ha anchado Peligrosamente En las épocas De invierno Notas hermanos Del oyentes El puente Ya desde otro Ángulo Se aprecia Aquí El río Mala Las aguas Oscuras Como ha perjudicado A la carretera Haciendo un zig zag Nótese Se desplaza Amenazadoramente Nótese Algunos campos De cultivo El estado En que se encuentran Esta es una vista Panorámica Del lugar De Antamasca También Este inmenso Barranco También ha sido Trascomido De la parte inferior De su base Y como consecuencia También se ha desprendido Grandes Lugares de roca Junto al río También se aprecia Aquí Como El río Mala Se llevó Gran parte De terreno De cultivo Algunas Plantaciones De manzano También fue Víctima De la furia De las aguas Los grandes Especiales De Ler Producciones Perú Ofreciendo En estos momentos Las consecuencias Que quedó Pues La presencia Del fenómeno Del niño Acá en la zona Centro sur De nuestra hermosa Provincia de Orochirí Y en esta ocasión Estamos brindando Imágenes De la zona sur Podemos Apreciamos también El distrito De San Gallaya En la parte superior También la quebrada De Canyaca La carretera Que transita Por estos lugares También ha sido Abreada Este es el estado En que se encuentra La carretera Se están haciendo Esfuerzos Denodados Para poder Proporcionar Un libre tránsito Y de esta manera Pues Que los vehículos Lleguen En buen estado Al distrito De San Lorenzo Nótese hermanos Tres Aquí también El río Mala Causó estragos En estos lugares Llevándose Gran parte De campos De cultivo Estos barrancos También fueron Víctimas En esta ocasión A través Por las aguas Del río Mala A la distancia Se aprecia La carretera Que conduce Pues Al pueblo De Huancata Vamos a apreciar De este lugar El pueblo De Huancata A la distancia Se aprecia El pueblo De Huancata Y todo este Hermoso paisaje Entre el valle Del río Mala Zona sur De nuestra hermosa Provincia De Borochirí La neblina En estos momentos Está pues Acompañándonos Y amenaza Con Proporcionarnos Lluvia En horas De la noche Los inmensos Campos De pastoreo Y de cultivo Están pues Completamente Verdes A consecuencia De las lluvias Que han caído Este año Hermosos pastos Naturales Nos acompañan En estos momentos La hermosa Tierra Lorenzana Como disfrutamos Este hermoso paisaje Al ver Estas imágenes En las pantallas De vuestro televisor Sinceramente Nosotros Que amamos A nuestra provincia De Borochirí Porque somos Orochiranos Netos Hemos nacido En nuestra hermosa Tierra También Con hermosos Maizales Que ya muy pronto Darán sus frutos Como estamos apreciando Ellos ya están Ya los maices Ya están en plena flor Y muy pronto Pues darán sus frutos Y los campesinos De la zona sur De nuestra hermosa provincia Cosecharán pues Choclos Maíz Por doquier La cebada También es un cereal Que es cosechado Es cultivado Con mucho esmero La cebada pues Sirve Para proveerlo Al campesino Harina de cebada Para posteriormente Ser industrializado Y Fabricar pues El pan También la machica Viene de la cebada Es por ello Que el campesino Andino Ve con muy buenos ojos La cosecha De la cebada Desde el mirador De Antamasca Se puede apreciar Una de las unidades De la empresa De transportes Lucerito Quinteño Va a hacer su ingreso Al valle del río Mala No obstante pues Que la carretera Está variada Vemos también Una maquinaria Que está trabajando Arduamente Para que El tráfico De vehículos Llegue pues Hasta el puente Que ha sido dañado Lamentablemente En cuanto se arregle El puente Habrá un acceso Regular De vehículos Como es debido Y para que Nuestra hermosa Tierra Lorenzana Pueda proveerse pues De los artículos Y productos Que vienen De la ciudad Capital Y a la vez Los productos Que San Lorenzo Exporta También llegan Rápido A la ciudad Capital Y de esta manera El comercio Florezga Como siempre Ha sido así Lucerito El camión El camión De la familia Hermenegildo Flores Está pues Girando Para Poder ingresar Al valle Y de esta manera Que desciendan Todos los pasajeros Ya que Del puente Al sitio Averiado No pueden Libremente Dar la curva Como debería ser así Ya podemos apreciar Vamos a apreciar Secuencias De la semana santa En San Lorenzo De Quinti Después de Haber permanecido En la Sagrada Procesión Cerca de 12 horas El Viernes Santo Empieza la Procesión A las 8 y media De la noche Y concluye El sábado A las 9 y media A las 10 y media De la mañana A esas horas Pues siempre concluye La Procesión Vemos hermanos Unas tomas Panorámicas De la Procesión Tenemos el Martín San Lorenzo En hombros De los cargadores De la comunidad Campesina De Yacuaz En la parte Posterior Le sigue pues San Bartolo De la comunidad Campesina De Huancayá Le sucede San Juan Bautista Cargado pues Por la comunidad Campesina De Hualcaraya Sepulcro Cargado pues Por los devotos Del Santo Sepulcro También continúan Los estandartes Cargados por los Presidentes De las comunidades También la Virgen De las Dolores Cargados pues Por damas De nuestra hermosa Tierra Quinteña También se puede apreciar A San Marcos De la comunidad Campesina De Copará También más atrás San Bartolo De la comunidad Campesina De Yacuaz Mientras tanto Una hermosa Vista Programica Se puede apreciar Aquí momentos antes De que ingrese A la Santísima Iglesia Las Sagradas Imágenes Así es la procesión En San Lorenzo De Quinti Empieza pues El Viernes Santo A las ocho y media De la noche Y concluye Los días sábados Concluye el día sábado Siguiente Después de más de Cerca de diez horas Más de diez horas De la duración De la Sagrada Procesión Con la vista panorámica De esta hermosa mañana La hermosa Las inciscentes lluvias Y las carreteras Que han sido interrumpidas Los comuneros Tienen que Trasladar Sus equipajes De esta manera Al lomo de bestia En esta ocasión Como estamos apreciando El transporte Lo importante Que es el asno Para el transporte Y presta pues Una ayuda Un auxilio Para el comunero Guarochirano Nótese Las costumbres En nuestra hermosa tierra En nuestras hermosas tierras andinas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes De esta manera pues Los comuneros Tienen que Auxiliarse Y Recurrir pues A los asnos Y de esta manera Solucionar Sus problemas De transportes Dada pues Eh Las interrupciones De las carreteras En las En los cajones Que estamos apreciando Han llevado pues Han transportado Los quesos Ahora A su regreso Traen pues Productos Necesarios En nuestro recorrido Por la zona sur Habíamos podido observar Pues el ganado Vacuno El ganado El ganado Vino Eh Recién estamos mostrando A todos ustedes El ganado Caprino Les podemos decir Hermanos televidentes Que el ganado Caprino También Es cultivado Aquí en la zona sur Con mucho empeño Pero En menor escala Que el ganado Vacuno En estos momentos Apreciamos Eh Un grupo de Cabritas Que se encuentran Aquí Tomando Pastos verdes El día de hoy La imagen Que estamos apreciando Se trata pues De una cabra Que Tiene crías Es por ello Que los caños Están completamente llenos Nótese En la parte Posterior Podemos apreciar Un chivatito Que está un poco Altanero En estos momentos El pues Luce intranquilo Eh Vemos Estas imágenes Muy tiernas Estos Este ganado Caprino Es también pues Eh Muy recarido En el mercado De la gran capital Ya que este ganado Caprino Pues Aparte de que Proporciona Carne También proporciona Leche Y cuero Es por ello Que El hombre andino Ha preferido Pues criar también Eh El ganado Caprino Así eran las viviendas Antiguamente En toda la Serranía De nuestra patria Peruana Vemos pues Siempre Es el techado A dos aguas Pero Eh Se El techo Era cubierto Con paja Del trigo Era pues Amarrado Eh Con el auxilio Y también Del maguey Entonces Eh Eran Amarrados Completamente Y servía pues Para que Proteger De las incesantes Lluvias Que caen Por estas partes Andinas Ahora Quedan ya Muy pocas casas Construidas De esta manera Solamente Están quedando En el recuerdo Han pasado A reemplazar Pues la calamina A dos aguas Siempre Bueno Bueno Así es El amanecer En la zona sur De nuestra hermosa Provincia De Gorochirí En estos momentos Estamos apreciando Que el astro rey Eh Amenaza pues Ya con hacerse presente E iluminar Sus rayos solares Y de esta manera Brindarnos Sus caricias A todos nosotros Vemos el distrito De San Pedro De Huancayde Y el imponente Cerro Quintón Nos encontramos En estos momentos En la parte posterior Del distrito De Gorochirí Eh Los grandes cerros Andinos De San Lorenzo De Quinti Y Algunos Algunas viviendas Típicas De la ciudad De Gorochirí En la parte superior Podemos apreciar Eh El mirador De Aguacha También El cerro Zuni De la comunidad Del mismo nombre Realmente nos encontramos Ya en la zona En la ciudad De Gorochirí Estamos apreciando Uno de los Una de las réplicas De las cabezas clavas De la escultura Chavin de Huantar Estas réplicas Pues han sido instaladas En un hermoso lugar De aquí De la plaza de armas De la ciudad De Gorochirí Para rendir homenaje Al sabio Julio César Teo Rojas Gorochirí pues Rinde a su Hijo ilustre Julio César Teo Rojas Que cumplió Más de 50 años De habernos Dejado Bien Vamos a apreciar Secuencias De la Santísima Procesión En homenaje Al Domingo De Resurrección Realizado aquí En la ciudad De Gorochirí Ya hemos visto Secuencias De Las Semana Santa En San Lorenzo De Quinti Y ahora Vamos a apreciar El Domingo De Resurrección Aquí en la ciudad De Gorochirí Nosotros pues Hemos viajado De la ciudad Capital A esta hermosa Ciudad La zona Sur De nuestra Provincia Para llevar Imágenes A todos Ustedes Vemos Los imponentes Cerros Al Cerro Zuni De la mencionada Comunidad Hemos querido Preparar Este documental Por estos Tiempos De Semana Santa Y en la zona Sur De nuestra Provincia De Gorochirí Mostrando Algunos daños Que ocasionó El fenómeno Del niño Es por ello En estos momentos Estamos apreciando Pues El Santo Sepulcro Y Nuestro Señor Jesucristo Triunfante El día de hoy Domingo De Resurrección Acompañamos La procesión Aquí en la ciudad De Gorochirí Ya de retorno A la ciudad Capital Vamos a apreciar Todas las personas Que están acompañando En esta hermosa mañana Domingo de Resurrección Montes en la parte posterior Las viviendas Típicas De la mencionada Ciudad Ahora si podemos apreciar El astro rey En toda su dimensión El pues viene a derramarnos Sus rayos solares Y brindarnos Su protección Ante el fenómeno Del niño Noventa y ocho Que ocasionó Muchos desastres Naturales Y causó Muchas muertes Estamos apreciando Esta hermosa mañana La procesión De Domingo De Resurrección Aquí en la ciudad De Gorochirí Las damas Gorochiranas Acompañan En esta ocasión La sagrada procesión De El día de hoy Domingo de Resurrección Domingo de Resurrección Domingo de Resurrección La banda Juventud Santa Cecilia De la ciudad De Gorochirí Domingo de Resurrección 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 En estos momentos estamos de retorno ya, después de haber disfrutado unos días, tanto en el distrito de San Lorenzo, como en la ciudad de Guaruchirí. Nótese el estado en que se encuentra la carretera, después de las incesantas lluvias, estado de la carretera. La neblina no nos permite ofrecer imágenes exclusivas. Estamos pues mostrando imágenes a todos ustedes, que no hemos podido exhibirlas el día que viajábamos a la zona sur. Ya vamos a llegar a las cumbres de Aguacha. Tenemos muchas dificultades para poder transitar por la carretera, ya que se encuentra muy deteriorada como consecuencia de las lluvias. La neblina también juega un papel negativo para la visión de los pilotos que conducen las unidades a la zona sur de nuestra provincia. La visión, pues, es averiada por la neblina. El ichu, que crece por doquier. La cantidad de ichu, en el lugar de Aguacha, pues, crece en grandes cantidades y sirve de alimento para el ganado caprino y ovino. Donde se la carretera, pues, ha sido perjudicada por las constantes lluvias que ha ido como producto del fenómeno del niño. La neblina, pues, está dificultando la visión. Ya nos encontramos en las cumbres de Aguacha. Ya vamos a abandonar el valle del río Mala para internarnos, pues, en el valle del río Lurín. Apreciamos la neblina, como descansa en las altas cumbres. Estamos, pues, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Vemos las altas cumbres de Aguacha. Bueno, pues, ya nos despedimos del valle del río Mala para ingresar al valle del río Lurín. Dentro de breves momentos vamos a apreciar las pampas de Paco Manta. En la parte alta está instalada, pues, una antena que da, pues, un servicio tanto como la telefónica y capta, pues, las señales de la televisión en la parte alta, en la parte superior. En lugar de Aguacha estamos apreciando una mini lagunita que se ha formado, pues, como consecuencia de las lluvias en esta versión, en este verano 98, en la zona centro-sur, específicamente en la zona sur de nuestra provincia. Vemos en la parte alta la neblina, como amenazadoramente, pues, se está haciendo sentir su presencia. Esto indica que en horas de la tarde posiblemente caigan nuevamente las lluvias por estos lares. Vemos la sombra, vemos las cumbres como reflejan en el agua. Aquí, pues, una de las unidades de la empresa de transportes Pérez revisa el vehículo para que el viaje sea muy feliz. Como volvimos a recalcar, en este lugar de Aguacha, nos despedimos ya del valle del río Mala. Pues, quedó la carretera que en unos momentos nos condujo al valle del río Mala. Ahora, vamos a tomar imágenes del valle del río Lulín, de la empresa de transportes Pérez, en que estamos ya viajando de retorno rumbo a la ciudad capital. Después de haber compartido momentos muy felices en la zona sur de nuestra hermosa provincia de Gorochirí, vemos aquí a familiares que ya de retorno están a la ciudad capital. Todos viajamos felices después de haber pasado momentos muy agradables en la zona sur. Que la Virgencita de la Asunción derrame mil bendiciones en nuestro recorrido de retorno y que pronto, pues, algún día nos traiga acá con buena salud a nuestra zona sur. Las hierbas medicinales, en estos momentos, nos acompañan grandes amistades de San Lorenzo. Un saludo, vemos aquí a grandes amigos que de retorno, pues, después de la Semana Santa, aquí en la zona sur de nuestra provincia de Gorochirí. Estamos de retorno, vemos, pues, la carretera en estos momentos. Vamos aquí a Terry García. Abrimos Terry García. A la distancia podemos apreciar las pampas de Paco Manta. Podemos apreciar aquí grandes monumentos de piedra. Producto, pues, de la erosión del tiempo. Notamos impresionantes piedras y pedregales. Pampas de Paco Manta. Ya podemos apreciar aquí. Y ahí estamos apreciando las pampas de Paco Manta. Estas pampas, pues, brindan al campesino, al ganadero, pastos naturales como el lichu. Aquí, pues, los ganaderos vienen con sus respectivos rebaños y pasan, pues, gran cantidad de tiempo porque esta pampa brinda muchos pastos naturales. Pertenece, pues, a la comunidad campesina de Gorochirí y Grupo Zuni. La pampa de Paco Manta en todo su esplendor. Noten el estado de la carretera. Por ello, las dificultades que tienen los transportistas. Esta quebrada, pues, alimenta de líquido el elemento a los habitantes de las pampas de Paco Manta. Como vemos, aquí, pues, crece muchos pastos naturales. Y ya está el lugar. Algunas viviendas que se encuentren en este sitio de Bajo Manta. Vemos aquí una moradora. Nótese, pues, hermano, televidentes, la vestimenta típica que ellas usan. El sombrero marrón, oscuro. Una... un mandil característico de este lugar, las partes altas de nuestra provincia de Gorochirí. en la parte alta de los sombreros. Porque hemos quedado atrás. Notamos, hermanos televidentes, en todo su amplitud, las pampas de Paco Manta, perteneciente a la provincia de Gorochirí. ¡Vamos! ¡Vamos! Apareciamos la carretera que conduce a Mariatana. Esta es la carretera que conduce a Mariatana. Mariatana-Gorochirí. No se fueron aquí, miren. Vemos la ganadería, ovino, en los pampas antes de llegar a Escomarca. Aportan, pues, carne y lana al hombre. Muchos ejemplares de la ganadería, ovino. Podemos apreciar todo este hermoso panorama en la parte superior de los cerros de Langa. Es el pueblo de Escomarca que pertenece al distrito de Langa. En estos momentos estamos haciendo nuestro ingreso al pueblo de Escomarca, cuya fiesta patronal es el 24 de septiembre, homenaje a la Virgen de la Merced. En la parte delantera vemos acá el vehículo de la comunidad del distrito de Guarochirí. Esta es la avenida principal del pueblo de Escomarca. Es un pueblo cosmopolita porque se haya formado, pues, por diferentes lugares tanto como de Langa, de Mariatana, de Olleros, radican aquí, también de Guarochirí, radican aquí en Escomarca. En la parte superior podemos apreciar parcialmente el cerro Cóndor Coto. En la parte en la cumbre está descansando la neblina un poco oscura, amenazante, pues, para caer las lluvias en horas de la tarde. El cerro Pampana no se puede visualizar lamentablemente. Entramos en el lugar de Piedra Pato. Vamos a apreciar el lugar de Piedra Pato. Queda, pues, en las inmediaciones de Escomarca. Estamos apreciando, hermanos televidentes, el hermoso lugar de Piedra Pato. Pertenece, pues, al pueblo de Escomarca. Es un hermoso lugar y nos informan, pues, que en la parte posterior se encuentra ubicado el lugar de Tres Ventanas. Pronto, en nosotros, en otro documental que prepararemos muy pronto, daremos al mundo a conocer todo este hermoso detalle, las ruinas que existen aquí. Es el lugar de Piedra Pato. También vemos la sequía que se ha construido recientemente. Podemos apreciar el pueblo de Matarachi. Es una aldea donde la mayoría de habitantes se dedican, pues, a la agricultura y a la ganadería. Esta aldea pertenece al distrito de Langa. Notamos, pues, la carretera el lugar de Siquimpaya y todos estos hermosos cerros de Matarachi. Son imágenes que nos hemos podido brindar el día que viajamos a la zona sur debido, pues, al clima y a las horas que hemos empleado en nuestro viaje que fue muy dramático. Ahí vemos el lugar de aguas calientes, un lugar pintoresco aquí en Matarachi. podemos apreciar el pueblo de Matarachi y el río Canchaguara o río Langa. Este es un afluente al río Lurín. Cantidad de lluvias ha originado infinidad de pastos naturales. Estamos apreciando ganados Holstein y ellos, pues, están pastando por los lugares de pastoreo. son ganados de raza Holstein. En la parte posterior podemos avizorar ya la carretera donde vamos a transitar momentos después. Ahí vemos a la distancia el distrito de San José de los Chorríos. A la otra carretera que va a pasar por Chorríos. Nosotros nos vamos con dirección al distrito de Langa. Vemos también el pueblito de Santa Cruz de Lanchi. apreciar la trayectoria de la carretera que tendremos que transitar dentro de breves momentos para pasar el lugar de Peral, Caciquipaya, etc. Esta es la trayectoria de la carretera que tendremos que transitar. Vemos el río Canchaguara que procede después de las partes altas de nuestra hermosa provincia. Este es un aflente pues del río Lurín. Vemos también la parte alta del Cerro Santa Rosa. Momentos antes nos encontramos en la cumbre que estamos apreciando. Ahora ya nos encontramos en las inmediaciones del del balneario de Matarachi. Este es la aldea de Matarachi. Un caserío que pertenece al distrito de Langa donde la mayoría de los habitantes se dedica a la ganadería y a la agricultura. La aldea de Matarachi. Las viviendas a dos aguas el techado de Calabina. Un hermoso pino se puede apreciar aquí. Vemos al río Cancha Guara en todo su esplendor. También el puente y todos los campos de cultivo. Estas imágenes no hemos podido mostrarlas por las dificultades del tiempo el día que viajamos a la zona sur. Sembríos de maíz, eucaliptos y el puente de Matarachi. Este río es muy caudaloso en épocas de lluvia. Nótese el río no te sea el río Este es el aspecto, el verdor que apreciamos Aquí quedamos este hermoso paisaje Lleno de verdor Ya apreciamos Los lugares que vamos a transitar dentro de breves minutos Estamos en el lugar de Pirarca Veamos pues la carretera que ha sido averiada como consecuencia de las lluvias Este es el lugar donde Podemos apreciar el pueblo de Lanchi Cuyas fiestas patronales es el 3 de mayo de todos los años Homenaje a la Santísima Cruz Estamos transitando Por el lugar de Pirarca Pertenece al distrito de Langa Ya de retorno pues de la zona sur de nuestra provincia Los andenes Ya pues tienen muchos años De permanencia Tras este paisaje De Matarache El distrito de San José de los Chorríos También el distrito de Langa Podemos apreciar aquí Rodeado puede este hermoso verdor Se puede apreciar aquí El distrito de Langa Capital de la Fe Los campos de cultivo Está pues completamente Abarrotada de pastos naturales Viste la hermosa toma Que estamos haciendo Ya de retorno A la ciudad capital Cerra nuestro destino Estamos apreciando el vehículo Apreciando la catarata de La Olina Tienen muchas dificultades Para poder transitar Dada pues Que las carreteras Quedan En muy malas condiciones Con la situación de las lluvias Con la situación de las lluvias El vehículo Como está descendiendo lentamente En el lugar de En las condiciones de las lluvias En las condiciones en que viajan Estamos despidiendo con estas imágenes Estamos despidiendo con estas imágenes ya Estamos despidiendo con estas imágenes ya El puente de Chacralta Este puente fue Fue averiado En los meses de invierno Notes hermanos televidentes Un hermoso puente Aquí en Chacralta Así luce el puente En estos momentos ¡Adiós! 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 para producciones